A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. ¿Les ha ocurrido que tienen la necesidad constante de carraspear? ¿O sienten como un objeto extraño en la garganta o como que estuvieran permanentemente flemas? ¿Y que cuando hacen el gesto de carraspear, como que ese objeto extraño en la garganta se alivia pero momentáneamente y después nuevamente tienen que volver a carraspear? ¿O les ha ocurrido que están tosiendo con tos seca durante muchas semanas, durante muchos meses o incluso años? ¿Les ha ocurrido que, por ejemplo, al tragar ciertos alimentos más bien rugosos como apio, espárrago, mango o si no al comer arroz o migas de pan o queque o alguna torta, sienten como que si ese alimento se quedara en la garganta? ¿O, por ejemplo, les ha pasado de que cuando se toman un medicamento, una pastilla, una píldora, la beben con mucha agua porque si no sienten que no les pasa y aún así sienten como que si esa pastilla les quedara en la garganta? Pues bien, en este tercer episodio del Mundo de la Voz vamos a hablar del síndrome de laringe irritable. El síndrome de laringe irritable es un síndrome que, como lo dice su nombre, es un cuadro clínico que tiene varios síntomas. También podríamos decir que es un cuadro de hipersensibilidad laringea. La hipersensibilidad laringea yo la explico de la siguiente forma. Imagínate que una persona que tenga su laringe normal, su garganta normal, que no sea hipersensible y anda una pequeña partícula en el aire, esa pequeña partícula en el aire entra normalmente por la vía aérea y esa persona que no tiene la laringe sensible no siente absolutamente nada. Ni siquiera se dio cuenta que entró una partícula por la vía aérea. Pues bien, una persona que tiene el síndrome de laringe irritable o de hipersensibilidad laringea es una persona que siente que esa misma partícula que le entró por la vía aérea es como que se le hubiese enterado una roca gigante que no solamente pasó por la vía aérea sino que se le quedó en la garganta y permaneció ahí durante mucho tiempo y cuando se fue le dejó la garganta herida. Obviamente con esto estoy simplemente dando un ejemplo de cómo se podría explicar de forma gráfica y simple y didáctica el concepto del síndrome de laringe irritable o hipersensibilidad laringea. La hipersensibilidad laringea se entiende no como una garganta irritada sino que es una garganta irritable. No es lo mismo decir garganta irritada que garganta irritable. Acá como podemos ver en la imagen estamos viendo la garganta que ya lo habíamos visto en algunos episodios anteriores. Podemos ver de que es la garganta se conforma por estructuras como la faringe y como la laringe. Es parte de la vía aérea superior que de hecho es parte de la vía aérea común a la respiración y también a la deglución que es la vía alimenticia. Cuando esta vía aérea superior se ve digamos violentada durante mucho tiempo por el ácido gástrico o por la alergia pero sobre todo el ácido gástrico para aquellas personas que tienen reflujo entonces la garganta se va poniendo hiperreactiva, se va poniendo hipersensible. No necesariamente se va a ver irritada, o sea no necesariamente va a estar enrojecida pero sí el cerebro va a decirle que reaccione de una forma exagerada. Por eso se habla en términos técnicos de que la laringe irritable es una respuesta exacerbada del sistema nervioso central. De hecho la laringe no es que tenga un problema, está normal pero el sistema nervioso central, nuestro cerebro, es el que le dice a la laringe ¡Ey! ¡Cuidado! que te está entrando una roca o algo está pasando muy grande por tu vía aérea y no necesariamente es así. Ahora, el síndrome de la laringe irritable se presenta por varios síntomas como por ejemplo los que mencioné en un comienzo la necesidad constante de carraspear. Cuando tú tienes por ejemplo la sensación de que hay algo en tu garganta tienes que aclarar tu garganta y pasan algunos segundos y en realidad desaparece la sensación momentáneamente pero después vuelve. Hay personas que están durante años con tos crónica seca han ido al broncopulmonar, han hecho los exámenes de asma y nunca ha pasado absolutamente nada en los exámenes, está todo normal. O son personas que son diagnosticadas con asma pero en realidad el tratamiento no funciona bien. Cuando esto ocurre, entonces es probable de que no tengamos un problema respiratorio a los pulmones sino que a la vía aérea superior producto de una laringe irritable. Otro síntoma es aquellas personas que tienen problemas para tragar sienten que se les cierra la garganta o que les raspa el alimento. Otro síntoma que es aún peor es aquellas personas que tienen espasmos laringeo, disnea que se quedan sin respiración, están durmiendo en la noche y de repente se despiertan desesperados porque sienten que no pueden respirar y literalmente se les cierra la garganta y eso es lo que se denomina movimiento paradójico de las cuerdas vocales en donde las cuerdas vocales en vez de abrirse como estamos viendo en esta imagen que es lo que debe ocurrir normalmente cuando inspiramos en vez de abrirse las cuerdas vocales se cierran y por lo tanto no dejan pasar el aire a los pulmones y las personas se despiertan desesperadas porque se están ahogando. Ahora, no se van a morir, pero sí es un muy mal rato. En algunas personas también este cierre de laringe o cierre de cuerdas vocales ocurre cuando están haciendo deporte o cuando están, por ejemplo, subiendo una escalera o están caminando un poco más rápido. Todo esto también puede ser parte del síndrome de laringe irritable o esta hipersensibilidad laringea. También existen otros síntomas que tal vez son poco comunes pero por ejemplo sentir de que andan hormigas en la garganta o gusanitos en la garganta entonces uno siente cosas raras en la garganta e incluso muchas veces estos pacientes han ido a otorrinos, fonaudiólogos, broncopulmonares y les dicen no, mejor andar psiquiatra porque la persona siente, de verdad siente, cosas extrañas en su garganta. Y así podríamos estar enumerando un sinnúmero de síntomas que conforman este síndrome de laringe irritable. Lo bueno es que este síndrome de laringe irritable tiene solución. Yo sé que para todas aquellas personas que han estado años con molestias en la garganta, años con tos crónicas secas sin haber explicación médica clara, años con carraspera o años incluso con la sensación de garganta apretada cuando coman, creen que van a vivir para siempre de esa forma. Sin embargo, les tengo que decir que esto no es así. Si ustedes van a un médico otorrinolaringólogo que sepa diagnosticar este síndrome de laringe irritable y que no solamente lo sepa diagnosticar, sino que lo sepa enviar a un fonaudiólogo que se dedica a temas como los que estoy hablando y este fonaudiólogo les enseña ejercicios para poder desensibilizar la garganta y abrir la garganta en momentos de espasmos o momentos de falta de respiración, entonces el problema es total y absolutamente solucionable. En algunos casos también esto se acompaña de medicamentos, pero para la tranquilidad de todas aquellas personas que tienen la sensación de carraspear constantemente, de toser constantemente durante años, tos seca, que el esposo, la esposa, la pareja ya no soportan más porque de verdad están permanentemente tosiendo o carraspeando o que sienten sensaciones incómodas en la garganta al tragar o al respirar o incluso se ahogan, recordemos que sí se puede solucionar. El síndrome de laringe irritable o laringe hipersensible tiene solución médica y también tiene un tratamiento que en la mayoría de los casos es casi totalmente efectivo. ¿Tienes problemas para beber líquido? ¿Sientes que te atoras cuando tomas bebida, jugo o agua? Te tengo una muy buena noticia, ya está llegando a Chile SafeStraw. SafeStraw es una bombilla, así como esas bombillas normales, pero que tienen un sistema para controlar la cantidad de líquido que tú ingieres para evitar el riego de aspiración, sobre todo en aquellas personas que tienen un no buen control de la musculatura orofacial. Entonces ya no te preocupes porque SafeStraw está llegando a Chile, por supuesto a través de nuestros queridos amigos de Red Neurol, que los puedes encontrar en arroba Red Neurol o también en www.redneurol.cl y también en su showroom en Bitacula. ¿Te gustaría aprender a cantar? ¿Te gustaría tomar clases de canto, perfeccionar tu técnica? Te tengo una muy buena noticia. La profesora Carolina Avilés, una profesora chilena, pero que se ha formado en Estados Unidos y en Inglaterra, a través de su centro de entrenamiento vocal coloratura, está ofreciendo clases de canto, ya sea de manera presencial en Santiago y también de manera online. Ella es una profesora que te va a enseñar a cantar de forma libre, de forma segura, pero por sobre todo cuidando tu voz y sin dañarla. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz.